El incremento de contagios entre los jóvenes obliga a echar el freno. La Junta decidirá en las próximas horas después de escuchar al comité de expertos, pero el ocio nocturno asume que le volverá a tocar. Frenar la expansión del virus entre los jóvenes es también proteger a los mayores de su entorno, que siguen siendo vulnerables porque todavía no tienen la dosis completa de la vacuna. Así como si el coronavirus no existiera, sin vacunar, sin distancia y sin mascarilla. Son imágenes de Soria, pero comportamientos similares se repiten también en otras provincias. Están detrás del aumento exponencial de los contagios y del riesgo que conlleva para los jóvenes y para su entorno. Por favor, un poco más de responsabilidad. Todos teníamos ganas de vacaciones y de disfrutar y de relacionarnos y de volver a nuestra vida. Nos queda muy poco, muy poco. Intentemos evitar una nueva situación de pérdida de vidas. Hola, ¿cómo están? No se quedará solo en una llamada a la prudencia. La Junta tomará medidas en las próximas horas. Hoy, 540 positivos más. Álvaro Lantada. Sí, Alejandra, la Junta de Castilla y León se reunirá esta tarde con su comité de expertos. Además, ha trascendido que durante las últimas horas habría mantenido también un encuentro con representantes del sector hostelero. Allí se habría hecho una radiografía de la situación. En principio, los representantes de este sector serían conscientes de que buena parte de las soluciones pasarían por adoptar medidas que les afectarían de forma directa. Aún estamos a tiempo de controlar esta quinta ola. El virólogo burgalés Adolfo García Sastre lo cree posible y también advierte, el coronavirus no va a desaparecer. Si podemos hacerlo un virus mediante la vacunación que cause menos problemas que el virus de la gripe, eso ya sería un éxito total. Un trabajador ha muerto esta mañana en las obras de construcción de este edificio en la ciudad de Soria. Tenía 57 años y se ha caído del andamio. 11 toneladas de tabaco crudo se han intervenido en esta operación contra el contrabando a gran escala entre España y Portugal. La mercancía se recibía en una nave de Zamora y se procesaba en otra de Salamanca. Por zonas peatonales, hablando por el móvil, con auriculares, incumpliendo la normativa. El León hoy han estrenado campaña para vigilar el uso de patinetes. Un reto para los ayuntamientos. Valladolid fue la provincia con más denuncias el año pasado. Y en cuanto al tiempo, hoy va a ser un día de sol, calor y también algo de viento, lo que aumenta el riesgo de incendios. Francisco. Sí, así lo vemos en todas las zonas rojas, Alejandra, riesgos muy altos o incluso extremos. Así que mucha precaución estos días que las temperaturas son tan elevadas y también sopla un poquito de viento. Vamos a ver el mapa de símbolos donde podemos ver cómo hoy los cielos van a estar despejados en gran parte de nuestra comunidad, superando los 30 grados. Pero ya empezamos a ver algunos cambios en el oeste. Mañana llega una borrasca que va a cruzar la comunidad dejando nubes, algunas lluvias y un descenso importantísimo de las temperaturas.